Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Que había en mi corazón por ti Pero es que no supiste eso porque La pena que nos dio la misma felicidad Así como también nos dio felicidad Nos dio castigar con el dolor Se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Que había en mi corazón por ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Que había en mi corazón por ti Que había en mi corazón por ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonar de la ilusión Que había en mi corazón por ti Y nunca más volviste a aparecer Gracias por ver el video.